Más de 20 alcaldes y representantes de municipalidades de Lima Metropolitana se unieron para proponer medidas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Mañana se reunían con el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. El incremento de agentes policiales y fortalecer el patrullaje integrado fueron algunos de los aspectos que se trataron en la mesa de alcaldes de Lima Metropolitana por la seguridad ciudadana. Más de 20 alcaldes y representantes de distintas comunas metropolitanas se reunieron para fortalecer y dinamizar el sistema de seguridad ciudadana. Ellos exigieron el cumplimiento de convenios firmados con el Estado. En que los serenagos puedan dirigir tránsito, en que los serenagos, en este caso en que los alcaldes puedan tener la posibilidad de cambiar a sus comisarios cuando no puedan hacer el trabajo correspondiente, en que los policías no los cambian de la noche a la mañana sin autorización de los alcaldes. Además solicitaron un presupuesto específico para la seguridad ciudadana. Nosotros estamos proponiendo que se pueda habilitar una partida específica del gobierno central para temas específicos de seguridad ciudadana, ya sea que los municipios puedan adquirir cámaras de videovigilancia, puedan tener mayor preparación, equipamiento, sus efectivos de serenagos y complementar el trabajo de la policía. Los 10 puntos centrales de la reunión de trabajo serán presentados al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, este miércoles por la tarde, aunque algunos burgomaestres no aguardan buenos resultados. Yo no espero realmente nada, voy a ir porque es mi responsabilidad como alcalde, creo que el día de mañana va a ser un saludo a la bandera. El encuentro fue propicio para exigir que el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajen junto a los alcaldes y no en contra. Estamos hartos los alcaldes de que hay jueces que están con estas acciones de amparo, están con esas áreas corpus, etcétera, para detener el trabajo, el ordenamiento del alcalde o de los alcaldes.